A mí me gustaría mucho que comentáramos la resaca del 8M, sobre todo por la polémica que se ha generado en torno a las palabras de Ángela Rodríguez, PAM, como ella se autodenomina, bueno, realmente por dos declaraciones. Una, porque se grabó, aunque luego lo borró, se hizo como una especie de video selfie con unas chicas cantando algo así, como que ojalá la madre de Abascal hubiese abortado. ¡Oh, qué pena que no hubiera podido! Algo así fue. Y luego las otras, en torno a las que ha generado polémica, fue porque vino a decir que cómo iba a haber fraude con la ley trans, porque los hombres no necesitaban inscribirse como mujeres para violar, porque en España los hombres violan y mucho. Bastante. Bastante. Y mira, claro, a mí esto me ha llamado mucho la atención. Por un lado, porque primero no es nada nuevo. Este feminismo institucional, identitario, se lleva construyendo desde hace muchos años sobre, primero, la victimización colectiva de la mujer a costa de la criminalización colectiva del hombre. Y yo el otro día recordaba en Twitter, que para ser justos con esta por una vez, que no es la primera vez que alguien con un cargo institucional importante dice, estas barbaridades. Pilar, yo, en el año 2018, creo que fue, no sé si fue 2018 o 2019, en una entrevista para el país, dijo algo así, como que en España no existe verdadera democracia, porque el 50% de la población varones ejerce violencia sobre la otra mitad de la población, las mujeres. que es como decir, la actual ministra de justicia era delegada de violencia de género, es lo que ahora es Vicky Rosén. Y oye, a nadie le suscitó, no suscitó ninguna polémica, ni generó ningún problema, que una señora viniera a decir que la mitad de la población, por razón de sus genitales, era una suerte de criminal violento, y el otro 50% de la población, también por razón de nuestros genitales, somos una víctima. Ahora parece que, con la ley del solo sí es sí, y las consecuencias que está teniendo, parece que está despertando un poquito toda esa gente que les compraba esta mercancía colectivista escacharrada, y que ya este tipo de palabras pueden pasar facturas. No sé cómo lo ves. A mí es que me indigna que pretendan representarme a mí, porque ellas pretenden representar a todas las mujeres. Hoy he oído a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, decir que es que ya son muchas más. Mira, la prueba de que no son muchas más, y que estamos todos desesperados con estos traumas que deben de tener ellas, porque no van al sexólogo, al psicólogo, si es que tienen que tener unos traumas horrorosos, ¿qué es esto de que todas somos víctimas y todos los hombres son bastante violadores, pero todos son agresores? Hombre, es que no puede ser. Entonces, a mí me han molestado siempre mucho las cuotas. Me parece que es humillante para las mujeres la historia de las cuotas. Y ya, ya que lo pone en la ley, podía cumplirlo él, porque es que él no tiene el 40% de hombres. Él está incumpliendo ese proyecto de ley que él va a hacer. Y bueno, y esta historia de que es una pena que la madre de Abascal no pudiera abortar, que dice Lilith Vestringe, que es que ya se hacen muchas canciones y tal, y se olvida de la que montaron cuando aquellos chicos del colegio mayor Elías Aguja decían algo que, vamos, ni muchísimo menos parecido a esto. No es la primera vez que se hace alusión a la madre de alguien que tenía que haber abortado. Yo recuerdo a Almudena Grandes que en Padescan se lo dijo de Ana Botella. Y a mí es que me parece disparatado. Porque como ha dicho hoy muy bien Pilar Marcos, es que lo que quieren decir es que el aborto que no hizo esta señora es una persona humana llena de dignidad. En este caso, Santiago Abascal. O sea, lo están reconociendo. Se trata de deshumanizar al adversario político. Esto funciona así, además siempre de manera unidireccional. Es decir, es la ley del embudo. Porque recuerda la que se lió, una polémica tremenda, porque en el Congreso una diputada de Vox dijo a Irene Montero que hablando precisamente de la contradicción entre lo que ellos decían que iba a ser la ley de solo si es sí a nivel de pena y lo que está siendo, que es lo que está efectuando, como que ya vamos para los mil, dentro de poco llegamos a los mil, pero van a ser miles, van a ser muchos más, porque dijo que lo único que conocía en profundidad era el cuerpo de su pareja, o a su pareja, algo así dijo. No recuerdo cómo lo dijo. Pero aquello era poco menos que violencia política. Pero bueno, es que es alucinante, es alucinante. Porque ellos, que son los que criticaban, que decían que Ana Botella estaba ahí puesta por su marido cuando Ana es abogada. Pablo Iglesias lo dijo en Plain Time. Ana Botella fue... Tiene unas oposiciones, técnico de Administración Civil del Estado, y llevaba en política, es verdad que con su marido, pero afiliada a la política muchísimos años. Pero es que mientras su marido, tú corrígeme si me equivoco, porque lo sabes mejor tú que yo, pero creo que mientras su marido opositaba a inspector, ella estaba trabajando en mantenimiento. Claro, sacó adelante a la familia. Así que, no, pero es lo que hemos comentado, se trata de deshumanizar al adversario político, porque al final lo que estaban deseando, con esta cancioncita famosa que subió la secretaria, nada menos que una secretaria de Estado. Sí, una secretaria que me he enterado que cobra no sé qué barbaridad. Más de 120.000 euros. 120.000 euros, pero bueno, ¿cómo puede pan patapam cobrar 120.000 euros? Por recomendarnos a las mujeres cuál es la forma óptima de encontrar placer sexual. Es un escándalo, es un escándalo. Ha dicho que haya más, 75% que prefieren la penetración a la autoestimulación. Oiga, pero ¿por qué me tiene usted que contar esas cosas? Tanto dar la matraca con el patriarcado y el empoderamiento de la mujer, y al final lo que quieren es sustituir la tutela patriarcal por la estatal, a la que representan ellos. Claro, claro. Nos quieren decir cómo tenemos que gozar sexualmente. ¿A quién se le ocurre que el gobierno tenga que decirnos esto? ¿Cómo tenemos que consentir en la relación sexual? Pero vamos a ver, por favor, ocúpese no de sus traumas, que usted los tiene, vaya al sexólogo, pero ocúpese por favor de los problemas de España, que son muchos. Sí, pues por desgracia me parece que no están en eso, sino en vivir a costa. El mismo relato que le has trajo hasta aquí a raíz de la sentencia del sí es sí, pues es en el que nos quiere seguir. No me gustaría que se nos acabara el tiempo hoy sin hablar del tema de Ferrovial, porque a mí me parece verdaderamente indignante lo que el gobierno ha dicho y quiere hacer en relación a Ferrovial, que no ha hecho otra cosa que cumplir la ley. Yo es que además, pues Ferrovial se funda en el piso bajo de la casa de mis padres, donde yo vivía de niña, y he conocido a Rafael del Pino, padre, que era un señor que lo que quería era que con, por eso hizo la fundación, que con el exceso, o sea, lo que había ganado Ferrovial, quería devolvérselo a la sociedad, hizo para eso la fundación Rafael del Pino. Y a mí me parece que ir a establecerse en un país de la Unión Europea, pero ¿no es la Unión Europea la posibilidad de que las personas, los bienes y los capitales puedan circular libremente? Pues no. ¿Ha dicho Pedro Sánchez que no? Y es que no. Es que fíjate si es falace el discurso, que es que ni siquiera es un cambio de domicilio, porque al final Ferrovial tiene una filial en Holanda, y de lo que se trata es de una fusión en la que la de aquí se fusiona con la de allí, y al final, pues lógicamente, el domicilio queda establecido en Holanda. Pero por otro lado, tratan de pintar a Holanda como si fuera un paraíso fiscal. Ya, ya, pues es que todo es paraíso fiscal. Claro, que para ellos. Madrid es paraíso fiscal. Holanda es paraíso fiscal. A ver si lo que va a ser un infierno fiscal es España. Es que eso es lo que pasa, que el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España en un infierno fiscal. Si lleva recaudados ya 34.000 millones de euros más que el año anterior, y estamos en el mes de marzo. Y mira, y cuando dicen, no, pero es que es intolerable que hayan recurrido, que Ferrovial ha recurrido a la excusa de que en España existe poca seguridad jurídica, porque qué imagen dan de nuestro país. Eso es lo que dicen, que es intolerable. Pues se ha demostrado que hay poca seguridad jurídica cuando no respetan las reglas de la Unión Europea. Todo el entorno de Calviño, todo el gobierno lo que está demostrando con sus ataques a Ferrovial, y estas propuestas, ocurrencias que tienen de prohibir la salida de Ferrovial, los de Podemos hablando de expropiar, etcétera, etcétera, lo que están demostrando es precisamente con sus discursos y con sus actuaciones, que es que Ferrovial tiene toda la razón. Toda la razón. Y bueno, y en España vamos a aprender, por desgracia, a base de palos, lo importante que es la seguridad jurídica, no solo de cara al buen funcionamiento de las instituciones, sino a buen desarrollo de la economía. La seguridad jurídica, al final, son certezas y certidumbres, y claridad. Y cuando se aprueban leyes que no son claras, cuando se cambian las reglas del juego durante el partido, como han hecho con este impuesto de patrimonio que se va a aplicar al año 22, cuando se ve que se está negociando con la patronal no sé qué, y resulta que luego a mí es que me indigna, porque yo cuando nombraron a Calviño pensé, hombre, pues es una funcionaria de la Unión Europea y será ortodoxa. De ortodoxa, nada. Es más sectaria que Pedro Sánchez. En absoluto, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿sabes qué es lo que sucede? Que el caso de Ferrovial no es el único, y que estos discursos como el que ha realizado hoy Pedro Sánchez, otra vez señalando a los empresarios, diciendo que lo que tienen que hacer es repartir menos beneficios y pagar sueldos más altos al trabajador, o las barbaridades que dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un mitin de ayer, creo que en Extremadura fue, si no me equivoco, pues lo que demuestran es que tenemos un gobierno que es populista, tanto en la parte social como en la parte ergonómica, y que esto tiene muy mala salida, muy mala solución. Exactamente. Exactamente.